Para llegar a la comunidad de Santa Rosa tuvimos que recorrer tres horas por el río Guaitía. Una vez que llegamos a este lugar, las mujeres no tardaron en colocarme la vestimenta típica del lugar. Amigos, nos encontramos en el Centro Poblado Comunidad Nativa Santa Rosa, en la provincia de Padre Abad. Les invito a conocer esta emprendedora comunidad. ¡Bienvenidos! Aquí viven cerca de 1.500 personas, la mayoría proveniente de las etnias Chipiba y Cacataibo. Las casas están todas en orden y limpias, un reflejo de la organización comunal. Nuestra llegada coincidió con los preparativos para celebrar el aniversario número 58 de la comunidad. Las calles están todas adornadas y coloridas y el espíritu festivo se siente en todas partes. Y ahorita la comunidad está cumpliendo 58 años. Entonces, primeramente, el señor Ramón Amazifén Flores, como él ha traído a sus familiares y con ellos ha fundado la comunidad, con 20 personas. La mayoría de pobladores se dedican al cultivo de plátano y a la elaboración de artesanías. Aquí en la comunidad nativa de Santa Rosa, los pobladores se dedican al cultivo de plátano. Y hoy, gracias al programa de desarrollo alternativo, se está promoviendo el sembrío del cacao. En la comunidad nativa de Santa Rosa, la mayoría de la población se dedica al cultivo del cacao y plátano. Ellos están recibiendo el apoyo técnico del programa de desarrollo alternativo para mejorar su producción. Aquí las madres se han organizado para producir una serie de cerámicas. y textilería. Para elaborar una de estas faldas se necesita de un tiempo promedio de dos a cuatro semanas. Es arduo el trabajo que se requiere, sin embargo, no es muy bien recompensado. Es así que la mayoría de ropa que elaboran es para el uso personal y el resto para la venta. En total son 24 mujeres quienes se han asociado para elaborar todo tipo de artesanías. Hemos pensado hacer una asociación para así trabajar y para producir estas cosas que están mirando, este arete, es nuestra producción. Y así trabajar unánimemente para solventar a nuestros hijos, más que todo en la alimentación. El resultado es este hermoso trabajo, lo que hace rescatar sus costumbres y sus usos ancestrales. La música es otra característica de la comunidad Santa Rosa. Don Benancio es un maestro curandero, quien en su dialecto canta a la naturaleza, a los niños y a las madres. El puesto de salud fue construido en el año 1999, en convenio con el Programa de Desarrollo Alternativo. Aquí se atiende mensualmente un promedio de 35 a 40 madres gestantes, y según las estadísticas, la mitad son menores de edad. Además, la tasa de natalidad sigue siendo alta. Cada familia tiene un promedio de 5 niños, una difícil realidad que aún falta ser superada. Santa Rosa está dividida en 5 sectores. Ello con la finalidad de que los vecinos se organicen y puedan manejar de una manera adecuada los recursos de su comunidad. El sector paraíso se ubica en lo alto de la comunidad, y de donde se puede apreciar todo el paisaje. Aquí existe un proyecto para construir una maloca turística, y así la población puede apreciar los encantos con que cuenta el lugar. Es así la comunidad nativa de Santa Rosa, donde la población se esfuerza por mantener sus tradiciones. Esta fue una linda experiencia, donde pude aprender el valor de estas mujeres para transmitir sus conocimientos ancestrales a sus descendientes, y así conservar sus tradiciones, conocimientos que también me fueron transmitidos. Amigos, aquí junto a las madres de la comunidad nativa Santa Rosa, me despido esperando que les haya gustado conocer un poco más de este emprendedor lugar. Hasta la próxima.